Hoy es un día muy importante porque hay muchos cambios a nivel nacional básicamente con un nuevo gobierno que comienza y que puede dar un golpe de timón a las políticas sociales y económicas que pueden aliviar también a las familias argentinas y aquí en la provincia la continuidad de una gestión de gobierno por supuesto con la imprenta propia que le va a dar el gobernador Oscar Herrera Guad a su gestión y que ya ha algo anticipado en el día de hoy con su discurso y siempre con la conducción y la claridad que nos marca el ingeniero Rovira como conductor de este espacio político. ¿Qué provincia recibe Herrera Guad en materia fiscal? No, creo que recibe una provincia ordenada, una provincia muy saneada que le permitirá poder aplicar políticas sociales, desarrollo económico, industriales, de salud en distintas áreas del gobierno que son muy variadas, por supuesto con las limitaciones propias de la coyuntura porque hay limitaciones porque la economía no está bien, pero con una provincia fortalecida que le permitirá cumplir con muchas de las metas que se quiera proponer. ¿Qué expectativas genera el cambio político a escala nacional? Creo que hay que estar muy atentos a las medidas económicas que se van a anunciar en los próximos días, pero viendo los reportajes al flamante presidente, Alberto Fernández, conociendo el perfil de su gabinete económico en los distintos ministerios y áreas que van a ocupar, creo que le van a dar un golpe de timón a las políticas económicas que van a ser buenas para la gran mayoría de los argentinos, que van a buscar recuperar el consumo, la inversión, el crédito y de esta forma romper este declive económico que vive la economía argentina. En el balance de estos últimos años quedaron cuatro años duros de economía donde la provincia hizo un esfuerzo grande para sostener justamente el dinero y el circulante. Sí, fueron cuatro años con un viento en contra, donde había que tratar de caminar con una economía nacional que nos tiraba para atrás. Entonces hubo que ser muy ingeniosos para llevar adelante políticas proactivas donde por ahí, yo puedo hablar de lo que se hizo mi cartera que fueron los Ahora Misiones con la gran cantidad de programas que buscaron cuidar a los distintos sectores de la economía misionera, pero también del Ministerio del Agro, del IFAI, del Ministerio de Agricultura Familiar y así de cada área de gobierno, se buscó ayudar y cuidar a cada sector y a cada familia misionera. ¿Estos programas seguirán en vigencia seguramente después del 31? Bueno, es una decisión que le toca llevar a cabo al gobernador, al flamante gobernador Oscar Herrera Guad, pero sé que le está muy de acuerdo con estos programas, sé que ya se ha manifestado en las reuniones que tuvo con las Cámaras de Comercio, con la Confederación Económica, de que está muy de acuerdo con estos programas, pero bueno, conversaremos con él de cómo los quiere continuar o con qué cambios los quiere implementar.